La carretera internacional 190 se ha convertido en una vialidad complicada de transitar para peatones y automovilistas, quienes día con día conducen o caminan esquivando las coladeras que se encuentran en el tramo que va de Santa Rosa a Pueblo Nuevo en ambos sentidos. Así necesitaba, ya lleva como más de un mes, y más o menos se van cayendo dos, tres carros por día, casi todos son los taxis que pasan por la orilla y que traen la llanta muy delgadita, pero sí se van yendo dos, tres por día y un día sí va a suceder un accidente. Estos registros del drenaje, ya famosos por su mal estado, presentan severas averías como desprendimiento de barras de metal o amarres improvisados con alambre, los cuales sobresalen del nivel del asfalto y son peligrosos para los usuarios del transporte público. Pues nos afecta bastante, porque si el que viene manejando no viene atento a la calle, así como está esa coladera, pues puede tronar una llanta, puede amolar la suspensión o incluso puede ocasionar un accidente más grave. La temporada de lluvias está cada vez más cerca, por lo que comerciantes y vecinos cercanos a las coladeras prevén afectaciones a causa del mal estado de estos espacios. Los inundaciones y encharcamientos son los incidentes más normales y recurrentes. Sin embargo, a través de videodenuncias, varias personas han mostrado cómo es que algunos vehículos, principalmente taxis, quedan atrapados en las coladeras que se encuentran abiertas. Los charcos, provocados por la lluvia, imposibilitan ver los huecos en el asfalto, por lo que las unidades caen en ellos. Nada más alzándolo. Ante esta situación, conductores y peatones manifiestan su molestia, pues aseguran que ninguna autoridad ha hecho acto de presencia en algún punto de este tramo de la carretera internacional para corroborar el mal estado de las coladeras o para intentar repararlas. Bueno, nos afecta bastante, nos afecta bastante ya que nuestras unidades pues se van deteriorando porque hay muchos baches, como ustedes pueden ver en las calles, apenas está iniciando la temporada de lluvia y los baches están pero por todos lados. Ahora sí que Oaxaca recibe a los visitantes con los baches abiertos. Con imágenes de Adrián Rodríguez, reportó para MVM Televisión, Erick Ríos.